Ser enfermera es el cuidado de las personas, ya sean sanas o enfermas. Nosotros nos encargamos desde un principio, desde que ingresan a la empresa, hasta que finalizan el día. Mi nombre es Kenia Ramírez Gómez y yo estoy encargada en el área de enfermería. Me hace feliz a mí el poder ayudar a la gente. Creo que es algo desde pequeña que me ha gustado bastante ayudar a las personas. El ver que el trabajador está bien es el ver que una persona que llegue lastimada, ver que yo la puedo ayudar. Es para mí gratificante el ver que me digan gracias, me siento mejor, gracias, ya puedo trabajar bien. Para mí es satisfactorio ver que la persona que yo vi que llegó con una cara de que le dolía algo, que tenía un malestar o que estaba cortado, pues ahora anda feliz y trabajando a gusto. Me considero una persona feliz, ya que pues tengo vida, salud, tengo a mi familia, que es lo que pues me ocasiona más felicidad, estar bien en estos momentos difíciles que estamos pasando. Algo que descubrí dentro de aquí de la empresa que es el ver si las personas están bien, las plantas van a estar bien. Y por lo tanto el fruto que produce la planta pues va a dar buenos resultados y para esto pues va a beneficiar a mucha gente también.